Dentro de las primeras acciones de seguridad sanitaria, frente a la alerta máxima declarada ayer por el Presidente de la República, Alejandro Llamatey, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, capacitaron a personal de epidemiología de las 29 áreas y 44 hospitales de la red hospitalaria del país. Lisa Barra, representante del Programa de Emergencia de la OMS y OPS, aseguró que todos los países de la región tienen un riesgo que se presente un caso de coronavirus. Guatemala tiene capacidades para la vigilancia de la influencia y otros virus respiratorios. Cuenta con el personal especializado epidemiológico y laboratorios Aseverón. Pero necesitamos hacer, reforzar especialmente medidas de prevención y control de infecciones en establecimientos de salud, proteger a nuestro personal sanitario y es el llamado que queremos hacer. Aquí el personal sanitario es el personal más importante para la respuesta de este COVID y su protección va a ser significativa para Guatemala. Estamos hablando de un equipo específico solamente para coronavirus, estamos hablando de que para todas las, hay determinados eventos respiratorios, de infecciones respiratorias en los que debe de utilizarse este equipo de protección personal. Entonces, no solamente es para coronavirus, se puede utilizar mascarilla, una mascarilla quirúrgica o mascarilla N95 dependiendo del procedimiento que se vaya a hacer con el paciente, lentes, guantes, bata. Eso es lo que nosotros estamos ahorita trabajando como equipo de protección personal. Lorena Gorb García, Coordinadora Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Cartera de Salud, explicó que a la fecha no se reporta ningún caso en el territorio nacional, pero hizo el llamado a la población a tomar las medidas sanitarias necesarias para evitar contagio y acercarse a la unidad de salud más cercana en caso de tener los síntomas. Estaremos distribuyendo el kit de emergencia en todas las unidades de salud del país con plontitud, aseguró. Para desear de mi informo, Noe Pérez.